Ahora mismo estoy teniendo un tipo de déjà vu Porque hace exactamente dos años Más de dos años estaba yo Con una identidad totalmente diferente Porque bueno, han pasado dos años Y han sido cambios para absolutamente todos Todos ahora nos vemos súper diferentes Hace más de dos años y medio ya Y con mucho valor les compartía La noticia más triste y cruel Por medio de un video En ese video por supuesto les contaba Por qué estaba dejando como mi nueva vida en Corea Y lo demás Por qué volví a Colombia Y para qué Ya han pasado más de dos años de eso Y ahora que les grabo este video Me recuerda mucho a esa situación Porque pasé de grabarles ese video En estas similares circunstancias Con horribles noticias A grabarles este video Con la mejor noticia de nuestra vida Porque amor Después de una larga lucha por parte de mi hermano Después de ganarle la guerra A una horrible y cruel enfermedad Como lo es el cáncer Y como fue el tipo de cáncer que tenía Que era una leucemia súper agresiva Una leucemia por la cual De verdad como familia Sufrimos mucho Porque en más de un momento Llegamos a sentir Que Luis no lo lograría Al comienzo Obvio como todo La intriga de no saber que iba a pasar El miedo tan horrible Que nos invadió Durante varios días Varios meses Al comienzo Nos hizo llegar a pensar En que probablemente No podríamos cumplir O compartir momentos Como familia Años después Afortunadamente Porque somos muy afortunados Luis es muy afortunado De ser quien es Y de todo el proceso Que le tocó vivir Y de tener un cuerpo Tan increíblemente fuerte Afortunadamente las cosas En esta historia En esta aventura Tienen un final feliz Porque sí Oficialmente Y después de Más de dos años Luis Ha vencido el cáncer Mi hermanito Es libre de cáncer Ay de verdad que lloro Porque aunque es algo Que deseábamos Hace mucho tiempo Por supuesto Y después de que el miedo Nos invadió Y pensábamos Cosas tan fejas Y soñábamos Cosas tan fejas Nos imaginábamos Cosas tan fejas Por supuesto Que deseábamos Este momento Pero creo que En estos dos años Han pasado tantas cosas Que el tiempo Se pasó volando Y ahora Estamos aquí A menos de 24 horas De compartir Con Luis El mejor momento De su vida Su ceremonia oficial Mañana Es su tocada de campana Para los que no saben Sobre eso Es una ceremonia En la cual Pues después de cierto Tiempo determinado Un periodo muy riesgoso Porque su cuerpo Podría tener Muy malas reacciones Simplemente no adaptarse Al trasplante Y demás Pero afortunadamente Nada de eso pasó Ya se da como Por vencido el cáncer Ya su cuerpo Está básicamente Libre de cáncer Así que Pues tocan una campana En conmemoración a ello Y eso Va a pasar El día de mañana Así que amor Así como Hace más de dos años Te conté Por qué vine a Colombia Y por qué dejé atrás Muchas cosas Queremos que nos acompañes En este día Porque va a ser un día Muy lleno de lágrimas Porque va a ser un día Que nunca vamos a olvidar Ni nosotros Ni ustedes Que han estado aquí Con nosotros Acompañándonos Y que vieron todo este proceso Somos muy afortunados De que ustedes Estén aquí con nosotros Porque de alguna u otra forma Ustedes nos brindaron Mucho amor Nos brindaron Mucho apoyo Muchas palabras de ánimo Que en su momento Ayudaron a Luis A sentirse muy acompañado En todo este proceso No sentirse juzgado Como hermana mayor Que tiene a su bebé consentido Mi miedo más grande Era la gente imprudente Los niños A veces son muy malos No quería que sus amiguitos Lo vieran como De un día para otro Con sus cambios de físico Hicieran el feo Cosas así Y siento que gracias a YouTube Gracias a todos estos videos Normalizamos un poco Todo este proceso Que no es nada fácil Todos estos cambios físicos Que no son nada fáciles Por supuesto Un niño no se quiere ver Con cambios físicos Tan drásticos Pero la verdad Que gracias al amor Y hermosos comentarios De ustedes Luis nunca se sintió extraño Luis nunca se sintió Un monstruito Nunca se sintió Una persona diferente Luis simplemente Siguió siendo Luis Gracias Hola Bueno le voy a pasar a mi papá Oye Tome para su tesoro Hola tesoro Muy bien Muy bien Qué mal Luchito Bueno hoy estamos Recordando el cumpleaños Estamos reunidos De aquí en el año Si usted está vivo Yo también estoy vivo Esta vez estamos celebrando de pronto Oye Lucho Bueno Porque tenemos la muerte encima Cada uno de nosotros De verdad Mor Muchas gracias Por haber vivido con nosotros Todo este proceso Pero ya Voy a dejar mis lágrimas Les voy a guardar para mañana Probablemente ya mañana Ni tenga lágrimas Porque me la he pasado Llorando toda la semana Pensando y esperando este momento Pero bueno Vamos a ver qué pasa Acompáñennos A celebrar la vida Porque hoy Oficialmente Luis va a empezar Una nueva vida ¡Suscríbete! Llegué Yo y Luis A ver amor No Luis ¡Beticia! ¡Qué hermoso se ve! ¡Way! ¿Y tú Reina? A ver Pósanos Como estabas ahí pasando ¡Ay! Venga Yo veo ese vestido ¡Oh wow! ¿Está? Me encanta Cómo se le ve el pecho Nunca habíamos encontrado Un corte Que le sentara tan bien Cierto Bueno mi gente ¿Hoy vamos a llorar? Sí Bueno ma ¿Cómo se siente el día de hoy? Feliz porque estaban esperando este momento ¡No! ¡Mi mamá era muy feliz! Reina ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy feliz ¿Qué creen que va a pasar de ahora en adelante? Ya que hemos logrado Lo que tanto habíamos anhelado No lo sé No sé qué vaya a pasar Está lista para llorar toda la tarde Toda la noche Porque la celebración es todo el día Todo el día sí Estoy preparada ¿Te sientes orgullosa de todo lo que logramos? Sí estoy orgullosa de... De tú ¿Por qué logramos? ¡Ay Diana no vas a llorar! ¡Vean la paz! Ya empezó a llorar ¿Cómo se siente el día de hoy pa? Me siento muy bien Porque siquiera el niño se ha salvado Es una enfermedad tan peligrosa ¿Le quiere dar un mensaje a todas las personas Que hicieron parte de esta historia a través de YouTube? Que Dios les pague por todo lo que hicieron Durante el tiempo que duró el niño enfermo Que yo creo que he orado mucho por él ¿Listo para llorar hoy pa? Listo sí ¿Listo para ser el protagonista de esta historia Y darle un final feliz? No ¿Por qué? Estos días ni siquiera lo había pensado ni nada No estoy listo Pues tienes que estar listo el rey Porque es el comienzo del fin Ay no Hace mucho no veníamos ¿Te acuerdas Luis cuando usted salía por acá con la silla de ruedas? El ambiente wey No me acordaba de estas cosas Wow tan grandes Siento que ya de tanto que lo vimos Hasta que pequeños lo sentíamos Ay mi papá Es la primera vez viniendo de mi papá Hola buenas tardes ¿Cómo se siente? Me pienso ¿Listos familia? ¿Listo gente para la llorada de la vida? La llorada que tanto hemos estado esperando Listo Acomódense Este es el food de nosotros Haciendo Tik Toks aquí Después de que tanto lloramos Madre de UCI Esos crespos Te identifican rey Uli si Ya le vio sus crespos Entonces cuando se cayó la primera vez a UCI Que benjillón ¿Cómo estás hermana? Te ves hermosa Todas están hermosas Tengo nervios Yo tengo nervios como si fuese yo la que va a tocar la campana Vamos a tocar a los tres la campana A los tres la campana papá Los tres papá Comparta 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 ¿Cómo te sientes? Estruciedad Hace mucho no pasabas por este pasillo Luis Más de una hora Sí Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Te lo conoces? ¿Los tres? Sí Agaja acá Luis Pondiva Va para la pieza ¿Te lo conoces? 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 Bueno muy buenas tardes para todos Una alegría Y un honor estar acá presentes junto a Luis y su familia Porque Luis pues tuvo una enfermedad muy muy difícil Que fue una leucemia de alto riesgo Tuvimos que hacerle un tratamiento muy intenso Incluso probamos medicamentos nuevos Que no habíamos probado yo creo que en la ciudad Pero fruto de todo ese gran esfuerzo de equipo Y gran esfuerzo de él propio En tolerar y resistir este tratamiento tan intenso Se logró la remisión de la enfermedad Luego viajó a la ciudad de Bogotá Donde se me realizó un trasplante de la menuda ósea En el Hospital de la Misericordia Y pues es muy grato tenerlos ya un año después del trasplante Acá con nosotros como siempre lo quisimos ver Sonriente, de pie, estudiando Haciendo todas las actividades que perdió durante algún tiempo Entonces el motivo de esta reunión pues es Desearte muchas felicidades Muchos éxitos en esta nueva vida que tienes ahorita Recuerda que como equipo todos estamos siempre acompañados a lo que te ocurra Espero poder verte pronto para hacerte el seguimiento Y evitarte tantos viajes a la ciudad de Bogotá Y felicitaciones Llega mucho Estoy muy contento de volver a verte Las palabras de la mamá Las hermanas Las hermanas que se usaban Las que estaban en la lucha En la lucha En la lucha Sí, todos Bueno, le agradezco mucho a los doctores Y a los doctores Y a las enfermeras Todo lo que hicieron por el niño Lo sacaron adelante haciendo muchas fuerzas Muchas gracias Mucho gusto Bueno ¿Se quita el tapabocas, no? ¿Se puede? Sí ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Cuándo quieres campeón? Es un campeón Muchas gracias Muchas gracias Luis, no digo palabras Sí No digo nada Muchas gracias a todos A las enfermeras Al doctor Osaeta Al doctor Osaeta Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Bueno Luis ¿Petición para comer algo el día de hoy? Sushi Nos vamos para el mejor restaurante de sushi De la ciudad ¿Qué le pasó? ¿Usted no sabe que un sushi? ¿Qué le pasó? ¡Luis! Nos vamos a comer el mejor sushi De la ciudad La señora no puede Porque la señora desarma el sushi En vez de comérselo Lo desarma Le voy a traer otra cosa ¿Qué quiere más? No, háblalo reina Háblalo Amor Ya estamos por acá Venga Don Luisito Porque Mira, es mi segundo cambio de ropa Luis se cambió Sus bermudas Y yo me cambié mi vestido Pero mira Nosotros seguimos De que en match Pero llevo esta camisita por acá Pues por si me da frío Entonces pues sí Es una ocasión muy especial Pero bueno Mordiana ya está bajo la recepción Así que nos vamos Ay Porque este restaurante Es mi favorito de la ciudad Es muy gostoso Pero la ocasión lo amerita Porque Luis es súper fan del sushi Y allá para mí Venden el mejor sushi de Ibagué Pero bueno Luis Listo Para terminar con broche de oro Este hermoso día Vamos a comer mucho sushi Let's go Vean nada más Qué lujo Mis adoptados Empezaron a pelear Bueno, 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 bueno Pedimos entrada Pizza sushi Pues bien apaga Entonces todo bien Ay, ¿cuándo fue la última vez Que vine aquí? Como en enero El año pasado Después de Bogotá No sé cuándo Pero A quien no le guste la pizza Patada en la cara Pruébenla Yo la subestimaba Porque yo decía Pizza de sushi What the fuck Pero es demasiado rica A ver, voy yo Voy yo Lo aventuras Escuchen este ASMR Ok, amor La hora de la verdad ¿Qué tal? Uy Luis Sigue Luis Papi Vamos papi Vamos papito Eso Roqueando con bendición Ay Luis Buenísimo Toca comerlo con bendición ¿Cuál pruebo? Este ¿Este? Ok Vamos a probar este Que no sé qué es Pero Y more Así como en los viejos tiempos Hoy celebramos los tres Los tres mosqueteros Que luchamos durante toda esta historia Así como cuando salíamos en Bogotá En esas cenitas por lo alto Hoy celebramos la vida Hoy celebramos un nuevo comienzo Hoy celebramos que Luis Ya puede comer de todo Estoy a diez amigos Yo no debería estar comiendo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!